¡No! 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 El misterio de Candyman Candyman Apagó las luces Homicidios sin resolver aumentan muertos 21 muertes brutales, asesino suelto Causa de muerte Y mató al putiche Estaba en el suelo, empapado de sangre Agarrándose ahí ¡Vijo! ¡Vijo! ¡No! ¡Ni! ¡Helen! ¡Córre, vete de aquí! ¡No! 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 ¡Vuelve a mí! ¿Qué te pasa, Trevor? ¿Algo te asusta? ¿Qué te pasa, Trevor?